Música Colocaban frente a la puerta del templo Y danzando al compás de la guitarra, quijada y cajón Alegras a nuestro pueblo y a nuestro santo patrón Alegras a nuestro pueblo y a nuestro santo patrón Alegras a nuestro pueblo y a nuestro pueblo y a nuestro pueblo Baitando de tu amor en mí, no me niegues la vida El día que nosotros quedamos en segundo lugar del coro de San Jacinto a nivel todo, de todas las parroquias San Jacinto que quedó en segundo lugar con un tema que hizo el señor Edmundo de Rivar Las niñas haciendo coro, las niñas llorando Era algo increíble Yo trunfé una vez en el Paujarre y esta vez vuelvo triunfando Como segundo lugar, pero mira, triunfamos Y nos trajimos los ponchos para esto Nos dieron dinero, nos dieron varias cosas Para la parroquia Ahora, esta fue una etapa de Chancao quizás aquí en San Jacinto, en su tierra Tratando de dar lo mejor en su tierra Sacando a relucir cosas que se habían dejado de lado Pero que tenían que volverse a valorar aquí ¿Cómo es que Chancao llega a Lima y conoce a Augusto Polo Campo? Y es usted apodado ya el plebeyo por él Mira, yo como digo, en la época que estaba en colegio Estaba llevando la danza Y claro, un día, me acuerdo, yo estaba trabajando ya como Ya como cuatro meses Cuatro para cinco meses Que no me pagaban, todavía no salía mi resolución Y nada, no cobraba Entonces, pero mi mamá decía Hijo, ya, mi mamá le decía Porque yo también necesito Entonces, y justo Llega un mes y sale todo mi dinero junto Y yo dije, mamá Me fui, me acuerdo, la nación Estaba mi nombre, mi resolución Entonces ya era, pues, volumen del dinero Que me tenían que pagar todos los meses Entonces yo agarro a mi mamá Y le digo, ¿sabes que yo me voy a Lima A buscar más material? Porque quería buscar material Quería buscar otro tipo de danza Para hacerlo con mis alumnos Entonces yo fui a Lima Y un día domingo Digo, me voy a Digo, ¿cómo es? Yo estaba con plata Digo, me voy a Miraflores A comprarme algo Para mi gusto Entonces llego a Miraflores Cuando llego a Miraflores Llego al Parque Kenny Estaba dando vueltas por ahí Y escucho música Y yo digo Música querido Y a mí mismo eso me gusta Y yo me acerco Y entonces Era Augusto Polo Campos Estaba con su grupo Y en ese grupo ¿Sabe quién estaba? Estaba Luz López De Ucho Su hermano estaba ahí cantando ¿Luz? Oh, le dije Me dice, oye hermano Pues hemos tratado como hermanos Nos hemos agarrado cariño Hemos sido vecinos toda la vida Entonces Y Augusto comienza a hablar Digo, señores Este es el grupo que yo he hecho Para que defienda nuestra música peruana Estos son los guerreros De las nuevas generaciones Que va a haber Que no sé cuándo Estos son mis alumnos Y si alguien por ahí Quiere cantar un tema Que no sé cuánto Yo le invito a ver Si entra el ruedo a cantar Y yo alzo la mano Y me aviento Porque yo ya cantaba Entonces me aviento Y con ese tema Cada domingo a las 12 Y de Augusto Polo Campos Y comencé a interpretar Y di al máximo Pues reventé Lo que quise Y Augusto me dijo La gente decía Otro Le dijo ¿Otro tema puede ser? Sí Dale la nota Hice la nota Le di la nota Y comencé a cantar otro tema Y Augusto le gustó Me dijo Espérate a un lado Me dio una silla Me senté a un costado Actuaron todo su grupo Y al final me dice Quiero hablar contigo Me dice Yo creo que el día lunes Vas a mi academia Te espero A las 3 de la tarde Te espero ahí Y cualquier cosa Si no tienes Me dice Yo te mando un taxi Ah bueno Yo vivía lejos Y me mandó el taxi Me dijo Ya un taxi Te voy a recoger Y me llevó a la academia Cuando me llevó a la academia Yo me sorprendo Porque En una tarde Vi a tanta gente famosa Que yo no lo podía creer Estaba Bartola Estaba Edibar Estaba Eva Young Estaba Oscar Avilés El Samo Cabero Rafael Amaranto Que Rafael Amaranto No es paisano de nosotros Es de Gimbe No sabía yo Era así un bravo de la guitarra Pepe Torres Y muchos artistas Y yo cuando llegué ahí Me quedé sorprendido Y yo dije Dios mío O sea que yo Yo era hincha de ellos Pero nunca los había visto En persona Y viéndolo en persona No sabía que hacer Me puse nervioso Me dijo O sea que Quiero que Audición es acá Alante de todo Me hizo adicional Alante de todo Canta la canción Que he cantado Comenzé a cantar Y como reventé todo Y Bartol le dice Augusto le dice Este muchacho Tiene una voz especial No tiene una voz pegada A lo demás Trabaja con él Y Augusto le dijo No Por eso le he dicho Que venga Para que usted le escuche Y Oscar Avilés Dijo Sobrino Sobrino Me dice Estás bien Tienes tu voz fresca Tienes tu voz Ah ya bueno Ya tío Yo llamándole tío a todos Entonces Me quedé ahí Y Polo fue El que me dijo Me llamó a un lado Me dijo Cuando terminó la academia Me dice Si hay que Quédate conmigo Me dijo Yo como que Me asusté Me dije Profe Leo Yo estoy trabajando Allá en En mi pueblito Un pueblito que se llama San Jacinto Yo soy profesor Me dijo No, no, no Salte de ahí Que yo aquí Te voy a ser famoso Te voy a ser famoso Yo te voy a dar temas Tú vas a ser famoso Y vas a llegar a la televisión Porque yo soy Augusto Polo Campos Porque yo soy Augusto Polo Campos Y yo aquí Te voy a ser famoso ¿Con quién tengo que hablar? No, Leo ¿Con quién tiene que hablar? Me acuerdo Leí el teléfono de mi casa Pues acá, ¿no? Me acuerdo que teníamos teléfono Pero mi hermana se comunicaba con mi papá Llame y mi papá contesta Disculpe ¿Con quién hablo? Señor Juan Señor Juan Habla don Augusto Polo Campos Mi papá empezó a crear una broma Claro Usted sabe quién es Augusto Polo Campos Y va a decir Claro, ¿cómo no va a saber quién es Augusto Polo Campos? Habla el mismo Augusto Polo Campos Señor Dígame Quiero hablar por su hijo Su hijo se va a quedar en mi academia Mi papá dijo Bueno, don Augusto Ya no es cosa mía Si mi hijo quiere quedarse No, no, no Yo quiero que se quede Usted tiene que como padre convencerle Que aquí Él va a defender la música criolla Que no sé cuánto Y así fue Mira, mi papá le dijo Bueno, don Augusto Un gusto de conocerlo No, Juan El gusto es mío Y ahora tiene un hijo Que canta muy bien Y él tiene mucho por dar Entonces Así fue Yo me quedé en la academia Vine acá Dejé todo Y me fui para allá A lograr mis sueños Lo que yo quería Y así fue Que me quedé con él Con Augusto ¿Cómo fue esa convivencia De seis años Con Augusto Polo Campos? ¿Qué tanto se aprendió En la academia de él? Mira, yo Los seis años Que he estado en la academia Para que No me puedo quejar Porque para mí Él Y para mí Para mis compañeros Que estuvimos en la academia Era como un padre Sus consejos Mucha gente decía No, que Augusto Es esto Que Augusto Maltrataba a los cantantes Él me dio la oportunidad Y cuando yo estuve en Lima Cuando él quiere Que yo me quede en Lima Él nos pagaba Un sitio para poder vivir Semanal Íbamos a él Y nos da propina Contarle que no nos vayamos Espérense tranquilos Vamos a la academia Poco a poco Vamos a salir de la gira Vamos a hacer esto Y yo me quedé con él Son seis años De convivencia Sea con él Hablándome sus cosas Sus proyectos Yo sé muchas cosas Que Augusto A mí me comentó Cuando yo viví Los seis años en casa Y hemos salido Augusto era una persona Que no tomaba Era una persona Que se cuidaba mucho Porque tenía una diabetes Y tenía también Un problema de la piel Entonces, ¿qué pasa? Y esa convivencia Que yo he tenido con él Yo a mí me he hecho Quererlo como un padre Y por eso es que a mí El día que marchó A mí me dolió mucho Porque siempre Él nos ha tratado Como hijos A todos Ahora, ¿qué tanto aprendió Luego de estos seis años? ¿Cuál fue la diferencia Que usted notó Entre cómo ingresó A la academia Y cómo salió de ella? Mira, la academia Como te digo La academia tenía Tenía profesores De desenvolvimiento De escenario De oratoria De, ¿cómo se llama? De canto Entonces, esta academia Era completa Entonces, Íbamos aprendiendo Yo iba aprendiendo más A veces cantaba Y me faltaba el aire Entonces, había un profesor Que me decía A ver, la respiración Luis Pá Me decía respiración Y yo Todo lo que A gusto Ponía en la academia Con profesores Profesionales Ojos profesionales Todo era gratis Para nosotros Porque ellos querían Que nosotros Salgamos como artistas Eso era su Como él decía Son mis hijos Y mis hijos Van a salir cantando De aquí Ya cuando yo no esté En este mundo Ya lo voy a ver Decían A Milagro Fernández Como un Aybayón A Gloria Como una Bartola O Luis Enrique Como un Pepe Baja Como un Sambo Cabero Él era su El güey Él lo decía siempre Así Empezó con nosotros Con todos nosotros Mira, y yo He ido evolucionando Cada día He ido evolucionando Y a perfeccionarme más Y aprendí más cosas Antes no De repente no podía respirar Porque Yo me he hecho cantante Así nomás De la noche a la mañana No es como Te hay una academia Y te van diciendo Tú tienes que respirar así Tienes que hablar así ¿Qué cosas vas a decir En el escenario? ¿Qué vas a decir esto? Entonces Él iba puesto Cada uno Y iba evolucionando Cada uno Y ahí A medida que Iba evolucionando Y ya la televisión Se interesaba en ti En mí se interesó Mediodía Criollo Entonces yo salía Mediodía Criollo Porque ya Decían No, no Este ya está yendo profesional Este lo está yendo bien Y me comenzaron Además Mediodía Criollo Yo trabajé Mediodía Criollo Traía como dos años Salía muy seguido Mediodía Criollo Ya caía espeso Tengo uno Pero siempre me llamaban Y yo tenía que salir Y salía Todas las semanas salía Mi papá le decían Don Juancito Su hijo salió Mediodía Criollo Mediodía Así Y la noche lo arrepentían Ah, en la noche lo veo Así empezó todo Ahora En algún momento Su familia Llegó a conversar Con Augusto Pueblo Campo Quizás A notar Ese avance Que usted había tenido En cuanto a toda La preparación Que tuvo en la academia Sí, mi papá Era muy poco De viajar a Lima Pero mis hermanos Ellos sí Ellos sí Augusto le decía Mira, yo Con tu hermano Me siento muy bien Porque es un chico muy Yo era La persona muy respetuosa Me metía a fondo A lo que yo quería Decía yo que tengo que aprender Acá al máximo Porque yo sé Que esto me va a ayudar Mañana más tarde Cuando yo sea profesional Como cantante Y yo me metí ahí Entonces ellos Augusto siempre A veces Augusto tiene la costumbre ¿Sabes qué? Que te invitar a su casa Y él hacía su caldo De gallina De gallina negra Él era así Su caldo de gallina negra O sea, yo Lo invitar Luis, trae a estos hermanos Y vinieron a la casa Y comíamos ahí Él preparaba su caldo Pero cocinaba muy bien Él hacía su caldo Y nos llevaba Hasta donde nos iba Al asilo Y en el asilo Me acuerdo que estaba En la Limeita y Ascoy Y estaba Rómulo Varía Antes de que falleciera Yo le daba sangre A Rómulo Varía Porque decía No había nadie Que le dé Yo agarré Me ofrecía Fue compatible Le di sangre Y a gusto Le iba su caldo de gallina Y me acuerdo que Rómulo Varía Estaba ya viejito Ya pobrecito Y ni uno de sus familiares Iban a verlo Ellos han muerto así Como el abandono Igual que Con la reina del señor De la canción criolla Jesús Vázquez Mira Murió No tenía un sitio Una casa Y hay muchos artistas así Que nunca han guardado Pan para mayo Siempre es bueno Tener algo Tener algo En el futuro Igual como mi amiga Lucía Lucía también Es así Como dicen Me loca Lucía Pero es así O sea Todo el mundo Como cantante Que ha muerto En la miseria No tenía un sitio Onde enterrarse Incluso Para decir mentiras Es así Augusto decía Guarden Guarden Ellos decían Pero algunos Viven en el momento Ahora ¿Cuántos discos Ha podido trabajar? ¿Qué canciones? Quizás fue la primera Que preparó Augusto Por los Campos Para que usted interprete Yo he hecho con Augusto Tres discos Tres discos He hecho Uno de la Navidad Que nos hicimos En época de Navidad Y dos Que ¿Cómo se llama? Los dos restantes Bueno Que yo he plasmado ahí La canción A San Jacinto Que yo hice Hice la canción A San Jacinto Pero también Apoyado con Augusto Yo no lo hice solo O sea Cuando yo Hubo un concurso acá Yo fui al maestro Porque si es un gran compositor Le dije Profe Quiero que lea esto Me dijo Ah Cambia esto A Baena Esto Que puede hacerlo así En este tipo ¿En qué tono lo has hecho? ¿En qué tema? Yo le digo Yo es que yo pregunté Le dio un sondeo acá Al pueblo Y quería un vallenato Yo hice un vallenato La canción que es A San Jacinto Este Que se llama Mi tierra de San Jacinto Cuando de Lima salí Esa canción Lo hice yo en vallenato Y la segunda canción Que yo he hecho Para San Jacinto Es este Al otro lado del puente Al otro lado del río Hablo del río Soliví Cuando uno tiene que cruzar Para llegar al pueblo Entonces eso Y aparte Augusto Me hizo Me dio dos temas A mí Me dijo Yo te voy a hacer Dos temas para ti Porque yo le decía Profe Total ¿Y cuándo me van a dar los temas? Y hasta que un día Me dijo Como yo no Ya Ya Trabalé tu tema Me hizo mi tema Que hizo un tema A las enfermeras Y me acuerdo Y me acuerdo que Ese tema Me compró O sea A mí me pagó Y le pagó a Augusto Por su composición Fue la clínica Mesón de Santé Que a mí me dio Una tarjeta dorada Para yo Para yo consultarme Cuando yo quisiera Igual que Augusto Porque yo lo cantaba Y a Augusto Y a Augusto Le dio su dinero Por su regalía Y él vendió ese tema A la clínica Mesón de Santé Es un tema muy bonito De la enfermera Que está grabado En un bolero son Y el otro Que fue una marinera Que se llama Marinera en el Panteón Que está muy bonito Y ahí pues Y ahí se hizo los dos temas Y eso salió en la república En la república Salió y lo vendieron En la república A mí me dieron también Mi parte Y a Augusto también Me regalaron Me acuerdo Como 100 discos de esos Y yo vine acá Y la mayoría Los regalé Porque yo nunca los vendí No los regalé Mis temas Que te digo Son Que yo los he hecho Y los he regalado ¿Me entiendes? Los he regalado A mis amigos A la mayoría De mis amigos Que los he visto acá Y yo he visto que mi tema Ya lo están vendiendo En Estados Unidos Él es al otro lado Del puente Del río Lo están vendiendo Un amigo me dijo Si hay una señora Que lo vende ¿Qué? Si ese tema nunca Yo lo he vendido Y si esos temas Están registrados En el Adai Esos temas Están registrados A mí me conviene Que la gente lo escuche Porque ellos van a mi regalía Pero que me digan Alguien que lo está vendiendo Pero me dicen No, no está tu figura Porque el único disco Que salgo yo Es mi figura Donde salgo yo Dice, como se llama La canción de San Jacinto Pero esta es la que está vendiendo No está mi figura Lo ha grabado con otros temas Y lo está vendiendo así Que algún día me lo voy a encontrar Cuando vea esto sufrir Colocaban frente a la puerta del templo Y danzando al compás De la guitarra Quijada Y cajón Alegras a nuestro pueblo Y a nuestro santo patrón Alegras a nuestro pueblo Y a nuestro santo patrón Vamos a recibir a Luis Enrique Que el premio Yo lo soy Y no me compadezcas Que estas son monedas Que no valen nada Y quedan los blancos Como quien da plata Soy guajiro y carretero En el campo vivo bien Baitando de tu amor en mí No me niegues la vida No me niegues la vida No me niegues la vida No me勝 � Zent tech K Y Y Y Y Y Y